Primavera Cuando te vi volver primera, me cautivaron tus encantos Y desde entonces primavera, tú eres la musa de mis cantos Y desde entonces primavera, tú eres la musa de mis cantos En tu risa, se refleja la alegría de la dulce melodía de las aves cuando cantan Y tus ojos, te recuerdan al mirarme las noches primaverales de mi tierra vallenata Y cuando miro la nevada, en sus montañas campesinas Veo la pureza reflejada, de tu belleza campesina Veo la pureza reflejada, de tu belleza campesina Primavera Primavera Tú me brindas el rocío que me tiren el espío de las aves cuando cantan Salamera Como alegre mariposa que acaricia jubilosa el jardín de mi añoranza Y si te alejas de mi vista, mi corazón se desespera Como una flor que se marchita, cuando se va la primavera Como una flor que se marchita, cuando se va la primavera Como una flor que se marchiga, cuando se va la mariposa Gracias por ver el video.